Somos tu canal, somos Falconia En transmisión, Falconia Este programa es de tipo recreativo y educativo Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Somos tu canal, somos Falconia Querida Paraguaná, sean bienvenidos Bienvenidas A la edición de tu programa El Prof Correspondiente al día martes Agosto 30 Año 2022 Hoy Nuevamente, querida Paraguaná Vamos a reflexionar Sobre lo atinente A la debilidad De nuestro cono monetario El Bolívar Frente Al dólar Hay algunos Activistas Politiqueros Que Abusan De la inocencia De quien los interroga Y buscan Subterfugios Que no resisten Con el más mínimo análisis De seriedad Y objetividad Y es que yo veo Que los activistas Politiqueros Neutralizan Pero los neutralizan A quienes Los interrogan Cuando esgrimen Una frase ya gastada De Abro comillas El ataque Sobre la moneda Venezolana Repito El ataque Criminal Sobre la moneda Venezolana Y listo Desarman A quien los interroga Producto De que quien interroga No conoce bien Lo que está preguntando Hoy voy a dar Datos Pues para nutrir Para tener Fortaleza Y no claudicar De manera tan neonata Ante alguien Que habla de ataque A la moneda Sin saber Que carrizo Es ataque Y que carrizo Es moneda Querida paraguas Vamos a comenzar Perfilando Lo siguiente Bien es conocido Querida paraguana La enemistad Política Y geopolítica Y militar Que actualmente Tiene El presidente Joe Biden Con el presidente Vladimir Putin Eso no puede Esconderse Esa rivalidad Que hay Mi pregunta Inmediata Es La moneda De Rusia Se llama Rublo Rublo Mi pregunta Inmediata Es ¿Por qué No hay Un ataque Ya Del dólar Frente al rubro Para arruinar La economía Moscovita Para arruinar La economía Rusa ¿Por qué No hay Un dólar Today En Moscú? ¿Por qué No hay Un dólar Paralelo En Moscú? ¿Por qué No hay Un ataque Arrublo De Moscú? ¿Por qué? Sería Necesario Yo creo Que Joe Biden Desea Eso Sin embargo Eso no va A ocurrir Nunca Jamás Y explico Por qué No Querida Paragonal Aquí nos Pasamos De infantiloides Estamos Graduándonos De PHD En Infantiladas Ya te voy a decir Por qué No habrá Dólar Today Dólar Paralelo Dólar Criminal Contra Moscú Voy a mostrar Esa Mandarina Sin piel Uno Las Reservas Internacionales De Rusia Es decir En el Banco Central De Rusia Hay Depositado En Moneda No es Oro No No es Oro Es Moneda Las Reservas Internacionales De Rusia Son De 631 Mil 631 Mil Millones De Dólares Número 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 2 El Producto Interno Bruto De Rusia Producto Interno Bruto Es La Cantidad De Dinero Que Todos Los Días Vende Un País Al Comercio Internacional Repito El Producto Interno Bruto Es La Cantidad De Dinero Que Obtiene Un País Producto De Comercializar Sus Bienes Y Servicios El PIB De Moscú El PIB De Rusia Es De 1360 1360 Billones Con B De Bandera Billones De Dólares Esos Son Dos Indicadores Reservas Internacionales Y Producto Interno Bruto Que Si Una República Si Una Patria Si Una Nación Tiene Su Economía Completamente Sana No Hay Dollar Today El Original Dollar Today La Copia El Dólar Paralelo Criminal El Dólar Paralelo En Copia No Hay Forma De Desestabilizar Una Economía Con Este Par De Indicadores Vamos a Agarrar Datos Para Enfrentar A Los Politiqueros De Oficio Que Andan Por Allí Repitiendo Frases Que Le Escuchan A Mario Silva A Just A Ver Quien Es El Ideólogo Mario Silva Desde Un Programa Que Se Lama La Ojilla O A Tres Gorditos Que Tienen Un Programa Que Se Lama Zurda Conducta Se Viene Alguien Por Aquí Agarra Alguien Que Está Entrevistando Le Hace Así Y Listo Lo Marea Por Que Pregunto Joe Biden No Lanza Un Ataque Contra El Rublo Moscovita Con Este Par De Indicadores No Hay Ataque Posible No Hay Ataque Posible Ya Este Es El Caso De Rusia Les Hablé El Caso De Kuwait Kuwait Tiene Unas Reservas Internacionales De 57 Billones De Dólares Y Un PIB Casi De 1400 Billones De Dólares La Moneda De Kuwait Se Llama El Dinar Kuwaiti Porque Estados Unidos No Lanza Un Ataque Contra El Dinar Kuwaiti Caramba Querida Eso Sucede Cuando Uno No Tiene Músculo Para Preguntar Y Mucho Menos Para Responder Llega Cualquiera Con Sofía Que Escuchó Anoche En Una Televisora Y Bueno Le Pasa Así La Rasuradora Al Entrevistador Por No Tener La Información Fidedicta Ahora Vamos A Devolver Un Poco La Película Aquí En Venezuela El 18 De Febrero El 18 De Febrero Del Año 1983 Aquí En Venezuela Era Viernes El 18 De Febrero De 1983 Era Viernes Y A las 10 De La Mañana Había Un Rumor En Caracas Que Ya Las Agencias Noticiosas Estaban Lanzando La Información Aquí No Había Whatsapp En El Año 83 No Había Telegram No Había Twitter No Había Facebook Ni Live Ni El Facebook Aquí No Había Redes Sociales Aquí Lo Que Había Era Televisoras 18 Recuerden Esto Ahorita Para Retomarlo Cuando Regresemos De Identificar Nuestra Plata 18 De Febrero De 1983 Ocurrió El Primer Ataque A La Moneda Pero Regresamos Querida Con esto Hoy Los Gradúo Para Que No Se Dejen Caribear Vamos A honrar Los Compromisos De Falco TV Y Regresamos Con El Ataque A La Moneda Inicio Inicio Espacio Publicitario Supermercado Hong Kong El Rey De Su Economía El Legado Del Chino Life Desayune Almuerce Y Cene A Precios Económicos Aproveche Las Grandes Ofertas En Carnes De Calidad Pollo A Excelentes Precios Verduras Frescas Charcutería Variada Cosméticos Y Artículos De Limpieza Y Mucho Más En Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina Con Paraguay Supermercado Hong Kong El Rey De Su Economía Hospitalidad Confort Distinción Atención Personalizada A la Vanguardia Del Servicio Mirasol Hotel Boutique Más Que Un Negocio Una Experiencia En La Avenida Intercomunal Alí Primera Fin del Espacio Publicitario Seguimos Con El Profe Somos Tu Canal Somos Falcon Nuevamente Contigo Querida Paraguay Hablando Del Ataque A La Moneda Eso Pudiéramos Llamarlo The Money Attack En Inglés El Ataque A La Moneda Caramba Querida Paraguay Este Yo Escuchaba Que Mamá Siempre Me Decía Hijo El El No Sabes Como El Que No Ve Y Le Decía Yo Yo No Entendía Bien El Asunto Era Muy Chavo Le Decía Mamá Explícame Que Es Eso Que El Que No Sabe Es Como El Que No Ve Bueno El Que No Ve Necesita Un Lazarillo No Tiene Contemplación De Los Arrededores El Que No Sabe Es Como Un Ciego De De manera Que En Estos Días Escuché Un Programa De Radio Y Un Hombre Parlanchín Bueno Se Estaba Comiendo Aquel Periodista Se Lo Estaba Comiendo Le Echaba Salsa Le Echaba Picante Se Lo Comía Le Ponía Ketchup Y El Periodista En Verdad No Tenía No No De De Lo Que Estaba Diciendo Este Declarólogo Pero Es Producto De De No Revisar La Historia Antes Febrero De 1983 Hoy Está De Cumple Mi Querida Amiga Lina Lugo De Agüero Bueno Aquí La U No Tiene La Diéresis La U Me Le Hizo Falta La Diéresis Por Lo Tanto Aquí Dice Lina Lugo De Aguero Pero Aguero Ese Apellido Yo No Lo Conozco Entonces Yo Supongo Que Fue Un Laxus Que Tuvo La Persona Quien Me Envió Esta Nota Y Le Faltó La Diéresis A La U De Es Mi Amiga Lina Lugo De Agüero En La Bella Ex Ciudad Ex Jardín En La Antigua Ex Ciudad Ex Jardín Judivana Ella Siempre Está En Sintonía Del Porque Si Algo Ahorita Está Feo Esa Es Judivana Esa No Es La Judivana Que Yo Conocí Cuando Fui Capturado Por La Extinta Lagobén Guau Aquella Aquello Era Una Ciudad Jardín Pero Hoy Día Judivana Parece El Peñonal Bueno Querida Lina Feliz Cumple Mi Vida Ya Sabes A mi Me encanta El pastel Con Café Con Leche Con Café Con Leche Bien Querida Paraguana Vamos A hablar Del ataque A la Moneda 18 De Febrero De 1983 Era Abierto Pues El Jueves 17 De Febrero De 1983 Circulaba En Venezuela El Bolívar De Plata Una Moneda Poderosa Había Una Moneda De Cinco Bolívares Que Llamaban El Fuerte Otros Le Decían El Cachete Había La Moneda De Dos Bolívares Había La Moneda De Un Bolívar Había La Moneda De 50 Céntimos Llamado El Real Había La Moneda De 25 Céntimos Llamado El Medio Y Una Moneda De 12 Céntimos Y Medios Llamado La Locha Pero El Viernes 18 De Febrero De 1983 Un Poco Más Que Esta Hora Un Escándalo Sacudió A La República El Bolívar Siempre Se Le Paró Firme Al Dólar Y Lo Trató De Tú A Tú 4 30 Bolívares Compraban Un Dólar La Moneda Poderosa Pero El 18 De Febrero Que Era Viernes Se Derrumbó El Bolívar Se Derrumbó El Bolívar Frente Al Dólar Y Surgieron Tres Tipos De Cambio Tres Tipos De Cambio Pero Atención Querida Pará Guanato Me Han Escuchado Hablar De Las Reservas Internacionales De Kuwait Y De Rusia Y Del Producto Interno Bruto De Kuwait Y De Rusia Esos Son Dos Indicadores Que Le Dan Solidez Que Le Dan Robustez A La Moneda A Cualquier Moneda Es Una Economía Sana Lo Que Le Da La Fortaleza Al Cono Monetario De Cualquier País Si Las Reservas Internacionales Son Pingües Y Si El Producto Interno Bruto Es Exangüe No Hay Forma De Sostener El Valor Económico De Una Moneda Olvídate De Ataques Olvídate De Dollar Today Del Paralelo Del Vertical Del Octuso Del Cóncavo Del Convexo No Te Dejes Atrofiar Olvida Esos Indicadores Superfluos Cuáles Son Las Reservas Internacionales De Venezuela 8000 Millones De Dólares Con Eso Yo No Puedo Ir A Pedir Fiao Ni Argentina Porque Me Dicen Que No Cuál Es El Producto Interno Bruto De Venezuela Eso Tiene Más De Cinco Años Que No Lo Publican Por Favor Querida Para Anota Allí Querida Para Anota Allí Para Cuando Tú Veas Ciertas Entrevistas Anota Allí Ahora ¿Qué Pasó Ese Día 18 De Febrero ¿Por qué Se Derrumbó El Bolívar El Derrumbe Fue Tan Extraordinario Querida Paraguana Que El Viernes 18 De Febrero Del Año 1983 Hubo Tres Tipos De Dólar Frente Al Bolívar Hubo Un Dólar Preferencial Para Pagar Deuda Pública Y Deuda Privada Y Bienes Esenciales Que Se Cotizó A 4 30 Bolívares Por Cada Dólar Hubo Un Segundo Renglón En Donde Yo Pagaba 6 Bolívares Por Cada Dólar Ese Dólar Era Para Gastos Necesarios Pero Que No Eran Esenciales Y Quedó Un Dólar A 7 50 Flotante Hubo Tres Tipos De Cambios Eso Fue Un Error Monstruoso Que Sirvió Para Quitarle La Piel La Dermis Y La Epidermis A La Economía Venezolana Pero Insisto Cuál Cuál Fue Causal Del Derrumbe El Presidente De La República Era Luis Herrera Campings Gobernaba El Partido COPEI COPEI El COPEI Aquel Partido Político De Verdad Verdad Aquella Organización El Comité De Organización Del Partido Electoral Independiente Las Siglas De COPEI Aquella Organización Política De Verdad Verdad Aquellos Hombres Que Entre Comillas Eran Serios Eran Hombres Vanguardistas Pero Que Pasó Ah Querida Paragonal Yo he venido Hablando De Economía Querida Paragonal Yo he venido Hablando De Economía El 18 De Febrero De 1983 Nosotros Veníamos Con Un Crudo Tan Extraordinario Que Todos Los Días Antes Del 18 De Febrero Hacia Atrás Todos Los Días Entraban A la República 19 Mil 800 Millones De Dólares Por Concepto De Crudo Atención 19 Mil 800 Millones De Dólares Todos Los Días Entraban A la República Por Concepto De Venta De Crudo Hubo Un Derrumbe Hubo Un Derrumbe Por Problemas Allá En El Medio Oriente Y Se Derrumbaron Los Precios Del Crudo Y Después De Nosotros Percibir 19 Mil 800 Millones De Dólares Todos Los Días Pasamos A Recibir 13 Mil Perdimos 6 Mil 800 Millones De Dólar Dólar Le Camina Por Encima La Moneda El Día En Que Venezuela Deja De Percibir Miles Y Miles De Millones De Dólares Como Concepto De Venta Ese Día El Dólar Le Camina Por El Lomo A Nuestro Cono Monetario No Se Necesita Estudiar Economía Lo Que Se Necesita Saber Leer Y Escribir Y Dejar La Flojera Dejar La Periódicos Ahorita No Hay Periódico Escrito Pero El Periódico Digital Sigue Existiendo Hay Que Dejar La Pereza Para No Venir A Pifiar Y A Mentir En Estos Medios Tan Sacratísimos Como Es La Televisión Mi Querida Paraguara Entonces Se Derrumban Los Precios Del Crudo Y ¿Sabes Que Se Descubrió? ¿Sabes Que Se Descubrió? Que Venezuela Nadie Lo Sabía Venía Experimentando Una Fuga Esto Si Era Un Ataque Criminal Venía Experimentando Una Fuga Criminal De Divisas Que Es Una Fuga Criminal Que Yo Funcionario De Tal o Cual Partido Funcionario De Tal o Cual Gobierno Sacaba Millones De Dólares Y Los Depositaba En Bancos Foráneos Lo Que Se Llaman Los Paraísos Fiscales Cuando Se Descubre Que Venezolanos Del Norte Y Del Sur Del Este Y Del Oeste Habían Sacado Centenares De Miles De Millones De Dólares Se Terminó De Perder La Confianza En La República Entonces Yo No Sé Por qué Se Extrañaron Más Adelante Cuando Ocurrió El Caracaso Cuando Ocurrió La Intentona Del Golpe De Estado Que Comandó El Extinto Ex Presidente Chávez Yo No Sé De Que La Gente Se Extrañaba Y Se Persignaban Si Veníamos Con Estos Antecedentes Entonces El Primer Y Verdadero Ataque A La Moneda Ocurrió En El Año 83 Cuando Se Derrumban Los Precios Del Crudo Se Descubre Que Los Venezolanos Vivían Sacando Dinero De La República Hacia Los Paraísos Fiscales Y La Economía Venezolana Estaba Quebrada Pero Llegó La Que No Está Quebrada Es La Querida Yari Ana Y Me Está Diciendo Que Debemos Ir A Honrar Los Compromisos De Falco TV Y Ello Para Mí Es Una Orden Sin Ataque Ni Con Ataque Ya Regresamos Inicio Del Espacio Publicitario En Las Virtudes El Minimarket Para Toda La Familia Es Minimarket Mirasol De Todo Y Para Todos Frente A EPA Encontrarás La Mejor Variedad En Artículos Para El Hogar Limpieza Viveres Productos Importados A Los Mejores Precios Y Una Atención Inigualable De Todo Y Para Todos En Minimarket Mirasol Con El Mejor Y Más Cómodo Estacionamiento Como Solo Las Virtudes Puede Ofrecerte Minimarket Mirasol Frente A EPA De Todo Y Para Todos Síguenos En Instagram Y Disfruta De Nuestros Beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Tu computadora Y teléfono Celular Son Máquinas Inteligentes Lo Que Ocurre Es Que No Tienes Internet Llegó La Solución Para Tu Empresa Internet Inalámbrico Confiable Rápido Y Seguro No Sufras Más Confía En Besser Solutions La Empresa Proveedora De Internet Más Grande De Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y Vuelve A Vivir En El Siglo XXI 0414 641 4634 Supermercado Hong Kong El Rey De Su Economía El Legado Del Chino Life Desayune Almuerce Y Cene A Precios Económicos Aproveche Las Grandes Ofertas En Carnes De Calidad Pollo A Excelentes Precios Verduras Frescas Charcutería Variada Cosméticos Y Artículos De Limpieza Y Mucho Más En Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina Con Paraguay Supermercado Hong Kong El Rey De Su Economía Fin Del Espacio Publicitario Seguimos Con El Profe Somos Tu Can Somos Falcon Bien Querida Paragonal Nuevamente Con Vosotros Y Vosotras Hablando De La Parafernalia En La Que Hemos Caído Las Más De Las Veces Hablando De Temas Que Desconocemos El Ataque A La Moneda Pregunto ¿Por qué No hay Un Ataque Sobre La Moneda Llamada El Real De La República Federativa Del Brasil ¿Por qué Estados Unidos No Ataca El Rublo Moscovita ¿Por qué Estados Unidos No Ataca El Dinar Kuwaiti ¿Por qué Estados Unidos No Ataca Al Euro Y Somete A Toda Europa ¿Por qué Atacar El Bolívar Querida Paraguana Desde El 18 De Febrero Del Año 1983 Se Inició El Derrumbe Económico De La República Recuerdo Mi Primera Vez Cuando Yo Salí De Venezuela Para Irme A Los Estados Unidos ¿Cómo Me Pegaba A Mí Aquello Y Nada Menos Y Nada Más Que Fui Transferido A Chicago Cómo Me Pegaba A mí Cuando Yo Iba A Los Grandes Moles Preguntaba Por Algo Y Me Decían Vale 10 Dólares Y Cuando Yo Me Fui Para Chicago En El Año 1992 Ya La Cotización Bolívar Dólar Era 580 Bolívares Por Un Dólar Y Eso Comenzó Uno En 430 El Otro En 6 Y El Otro En 750 En El 83 Nueve Años Después Me Voy Yo Para Chicago Y Ya Que Yo Iba En 500 Y Pico Y Cuando Me Decían 10 Dólares Que Yo Multiplicaba Por 570 580 Y Me Daba 5.000 Y Pico De Bolívares Yo Me Frenaba Yo Me Frenaba Porque Me Parecía Que A Mí Me Estaban Robando En Chicago Imagínate Ahora Que Nosotros Inocentemente Decimos Que Un Dólar Vale 7 Bolívares No 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 Son 7 No Seamos Babies No Son 7 A Ese 7 Péguenle 15 Ceros Bueno Estamos Hablando 15 Le quito 2 15 Le quito 3 Quedan 12 Estamos Hablando De 7000 Billones De Bolívares Un Dólar Ahorita Si lo Comparo Con la Moneda Anterior Vale 7000 Billones De Bolívares Me Me Escribe El Capitán Darío González Darío Es un Hombre Estudioso De La Economía Venezolana Saludos Y Abrazos Querido Darío Saludos A Magali Saludos A los Muchachos A los Nietos Las Nietas Darío Me Dice Un Saludo Atención Con Estas Cifras Esto Está Allí Darío Lo Que Ha Hecho Es Extraer Las Cifras De La Economía Del Banco Central De Venezuela Y Un Poco La Historia De Petróleos De Venezuela Un Saludo Mi Estimado Amigo Y Excelente Profesor Esto Hay Que Conocerlo Cuando Viene Un Politiquero A Repetir Palabras Tras Nochadas Que Le Escucharon Al Señor Mario Silva Con Esto Hay Que Frenarlo Y No Convertirte En Una Presa Como Se Convierte Un Conejo Cuando Le Sale Un Cunaguaro Un Saludo Mi Estimado Amigo Y Excelente Profesor Ese Viernes Negro Del 18 De Febrero De 1983 Fue El Comienzo Del Desastre De La Moneda Producto De La Corrupción Bueno Eso Está Allí Eso Lo Validó La Comisión De La Verdad La Corrupción Eso Lo Estudió La Comisión De La Verdad Y Todo Se Ha Agravado Con Los Últimos Con Las Últimas Administraciones A Pesar Esto Está Allí En El Banco Central De Venezuela Este Dato A Pesar De Que El País Recibió 1,5 Billones Con B De Bachaco 1,5 Billones De Dólares 1,5 Billones De Dólares Desde 98 Para Acá Por Concepto De Venta De Crudo Y Eso Fue Equivalente A 99 Planes Marshall Y A Esto Lo Voy A Perfilar Un Poco Un Plan Marshall Marshall Era el Apellido Del Secretario De Estado De Estados Unidos Cuando Terminó La Segunda Guerra Mundial Y Europa Europa Toda Europa No Hubo Un País Europeo Que No Sintió La Desgracia De La Segunda Guerra Mundial Europa Quedó Devastada George Marshall Secretario De Teo Una Ayuda Económica Por Parte De Estados Unidos Para Ayudar A Levantar A Todo El Continente Europeo Y Sabes De Cuánto Era El Plan Marshall Para Reconstruir A Europa 14 mil 800 Millones De Dólares Eso Era El Plan Marshall Sin Embargo Venezuela Desde 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 la Administración Del Extinto Ex Presidente Chávez Desde Enero De 1999 Hasta El 2013 Venezuela Recibió 1,5 Billones 1,5 Billones De Dólares Es decir 99 Planes Marshall Caramba Querida Paragonal Eso está Allí Estas son Cifras Del Banco Central De Venezuela Esto Hay que Conocerlo Querida Paragonal Para Cuando Venga Un muchachito Que Que Fríe Huevos Y Se Lo Come En Un Pan A Decir Que El Ataque A La Moneda Estas Son Las Cifras Que Lo Anulan Pero Él No Encuentra Resistencia No Encuentra Resistencia Y Como Dice Refranero Se Pasea Como Pedro Por Su Casa En Los Noticiarios Radiales Noticiarios En TV Prensa Escrita Por En Palabritas Más Palabritas Menos El 18 De Febrero De 1983 Tenemos 39 Años Atacando A la Moneda Atacando A la Moneda Cuanto Dinero Ha sido Sacado De La República Y Depositado En Los Paraísos Fiscales Hay Un Banco Querida Paragonal Que Se Lama El HSBC Que Es El Hong Kong Shanghai Banking Center Repito Hong Kong Shanghai Banking Center Banco Central Hong Kong Shanghai Eso es un Banco Que Recibe Dinero De Todo El Mundo Dinero Que Sale Para Engorde Fuga De Capital Fuga De Capital Hay Una Noticia Que Apareció En Las Redes Sociales Parece Ser Que Alguien Andaba Haciendo Lobby En El Fondo Monetario Internacional Y En El Fondo Monetario Internacional Conocen La Cantidad De Dinero De Argentina Que Ha Salido Conocen La Cantidad De Dinero De Brasil Que Ha Salido Conocen El Dinero Que Ha Salido De Los Países Y Ellos Tienen La Cifra Del Dinero Que Ha Salido De Venezuela Y En El Banco Mundial Y En El Fondo Monetario Internacional Dijeron Que Ellos No Nos Van A Prestar Dinero Ya Que Si Nosotros Decidimos Repatriar El Dinero Que Tenemos En El Hong Hong Shanghai Banking Center Venezuela Pasa A Ser Potencia Mundial En El Planeta Tierra Querida Paraguana Como Dicen Los Chamos Como La Vestruz Eso Es Lo Que Tenemos Que Dese Aquí Tenemos Que Ser Honest Yo Soy Venezolano Muy Bien Yo No Le Puedo Jugar Kikiri Wiki A La Querida Yari Ana Ella Es Venezolana Es Falconiana Como Soy Yo Buen Día Profe Acá Lo Que Hay Es Saqueo Y Solo Un Grupo De Pegapapeles Luis González Bueno Querido Luis Adelante Querido Luis Vamos A honrar Los Compromisos De Falco TV No Podemos Seguir Equivocando Prohibido Equivocarnos Ya regresamos ¿Qué es Mirasol Mirasol Restaurán Mirasol Restaurán Es Compartir En Familia Trabajar Con Deleite Mirasol Restaurán Es Servicio Pero Sobre Todo Mirasol Restaurán Es Buen Gusto En Las Virtudes El Minimarket Para Toda La Familia Es Minimarket Mirasol De Todo Y Para Todos Frente A Epa Encontrarás La Mejor Variedad En Artículos Para El Hogar Limpieza Víveres Productos Importados A Los Mejores Precios Y Una Atención Inigualable De Todo Y Para Todos En Minimarket Mirasol Con El Mejor Y Más Cómodo Estacionamiento Como Solo Minimarket Mirasol Frente A Epa De Todo Y Para Todos Síguenos En Instagram Y Disfruta De Nuestros Beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Fin del Espacio Publicitario Seguimos Con El Profe Bien Querida Paraguana Me están Preguntando Muchos Mensajes Me están Preguntando Que Que Recomiendo Yo Bueno Desde que Comenzó El Programa He Presentado Los Antecedentes 18 De Febrero De 1983 Nosotros Decidimos Atacar Nuestra Moneda Nosotros Atacamos Mortalmente Al Bolívar El El 18 De Febrero De 1983 Cuando Devaluamos La Moneda Tuvimos Tres Tipos De Cambio Un Dólar A 430 Un Dólar A 6 Bolívares Y Otro A 750 Desde Allí Hasta Ahorita Ahorita Que Vale 700 Billones De Bolívares De Los De A Yo Tengo Que Ser Honesto Tengo Que Ser Honesto Como Hombre Tengo Prohibido Dar Excusas Un Hombre No Puede Dar Excusas Un Hombre Tiene Que Dar Respuestas Un Hombre Tiene Que Dar Soluciones No Que Yo No Fui Porque Se Me Mojaron Los Zapatos Eso No Es Eso Es Una Escusa No Que Yo No Fui Porque Me Enfermé Para Eso Está El Teléfono Eso No Es Respuesta Eso Es Una Escusa El 18 De Febrero De 1983 Comenzó Un Terrible Inmortal Ataque A La Moneda Que Nos Tiene En Este Momento Pagando 700 Billones De Bolívares Ahorita Lo Revisé 7,8 Está El Cambio Que Me Lo Por ende Vamos a ser Serios Vamos a leer Vamos a dejar La pereza Y si yo leo Y no entiendo Caramba Yo siempre lo he dicho Yo estoy orgulloso De ser Ignorante Porque el Ignorante Todo el tiempo Busca la medicina Para vencer Esa terrible Enfermedad Llamada La ignorancia Y como vencerla Estudiando Y preguntando Lo que no se sabe Por tanto Nosotros Atacamos La moneda Hace 39 Años Y aquí La tenemos Postrada Postrada Está la moneda Que debemos Hacer Para resarcir El daño Debemos Recuperar La producción Y la productividad Para incrementar Las reservas Internacionales Y el producto Interno bruto Mientras No tengamos Una economía sana Olvídate de que Un bodeguero Del peñonal Está cobrando El dólar A yo no sé cuánto Que un bodeguero En la chinita Es el responsable Que un bodeguero En tierra santa Es el responsable Que un bodeguero En el 23 de enero Es el responsable Oye discúlpan Ah que estén especulando Bueno eso es otra cosa Pero la especulación No es la responsable De la parálisis En la que tenemos El dólar Seamos serios Seamos serios Me escribe por acá Darío El presidente Del fondo De las reservas Monetarias De Estados Unidos El señor Henry Wallace El señor Henry Wallace En el año 83 Dijo lo siguiente Este es un hombre Que investiga Este es un hombre Que investiga En el año 83 Henry Wallace Era el presidente De las reservas monetarias De Estados Unidos Y dijo lo siguiente En el caso Venezolano El 90% Se quedó en USA En inversiones Y en cuentas Personales El 90% Del dinero Venezolano Se quedó en USA En inversiones Y en cuentas Personales Para nadie Es un secreto De los paraísos fiscales El paraísos fiscales Es un banco Protegido De tal manera Que me garantiza A mí Que si yo llevo Dinero para allá El banco Me garantiza Que mi nombre Se mantendrá En reserva Mis cuentas Se mantendrán En reserva A pesar de que Estados Unidos Quiso producir Una ley Para descubrir eso Pero eso forma parte Del derecho Y el comercio Internacional En donde Aunque eso es El saqueo Que se le hace A un pueblo Cualquiera Hay la protección De la individualidad Por lo tanto Mi querida Paraguaná Necesario es Que estas cosas Tan sencillitas De entenderla Se comprendan Si Venezuela Comienza A recuperar Su aparato productivo Su agricultura Nos hacemos Autosuficientes En arroz Caña de azúcar Maíz blanco Maíz amarillo Hortalizas Como carahotas Frijoles Quinchoncho Y otros rubros Como algodón Frutas Recuperamos Nuestra corporación Venezolana De Guayana Recuperamos A petróleo De Venezuela Y la llevamos Al esplendor De la década De los 90 No habrá Guerra económica Que afecte A mi Bolívar Si nosotros Recuperamos La producción Y la productividad El Bolívar Nuevamente Hará que el dólar Lo salude Así A discreción Porque eso Ya pasó En la década De los 70 Los 80 Y los 90 De manera pues Que dejemos De ser unos Poetas De pacotilla Poetas De De barrio Vamos a ser Poetas De los grandes Conciertos Vamos a recuperar El punto Honor De la patria Vamos a recuperar La moral Y la ética Ya lo dijo Arturo Usla Que el problema En verdad De Venezuela Era un problema De naturaleza Moral Era moralidad Es un problema De ética Yo debo ser Decente Como lo dice El presidente Del Salvador El presidente Nayib Bukele El presidente Nayib Bukele Ha grabado Una frase Que le estremeció El espinazo A todos Los presidentes Del mundo Dijo Nayib Bukele Lo siguiente Si yo no me robo El dinero Del presupuesto Esto lo dijo El presidente Nayib Bukele El actual Presidente De la república De El Salvador Si yo Nayib Bukele No me robo El dinero Presupuestado El dinero Alcanza Yo no tengo Que estar pidiendo Presupuestos Adicionales Créditos Adicionales Por eso Yo hago Un presupuesto Eso lo dijo Nayib Bukele Se refería A los presidentes Del Salvador Que le habían precedido Lo cito Nuevamente Nayib Bukele Un hombre muy joven Nayib Bukele Debe tener Máximo 40 años Dijo Si yo no me robo El dinero El dinero Alcanza Y eso es verdad Yo recuerdo Muy bien Cuando estaba En PDVSA Homólogos Que cobrábamos Quincenalmente 5, 6, 7 millones De bolívares Y tres días Más tarde Me llegaban Y me decían Que les prestara algo Y que me decían Bueno Que ellos y que tenían Una caleta Para jugar caballos Que ellos y que tenían Una caleta Esa es la palabra Caleta para jugar Gallos Y por supuesto Son Eran hombres Bohemios Bohemios Significa que tenían Un matrimonio Sólidamente Establecido Pero tenían En paralelo Como cuatro matrimonios Más Y por supuesto Eso no hay bolsillo Que lo aguante Pero aparecieron Ahí las letritas Que son silenciosas Pero llevan Un mensaje Implícito Yo me despido De ti querida Paragonal Hasta mañana Miércoles Ya sabe Cuál es el problema Y la naturaleza De la debilidad De nuestro bolívar Frente al dólar No es ningún ataque El ataque Lo decidimos Nosotros Hasta mañana Miércoles Bye Riós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!